Un hombre, señalado como acosador sexual, fue detenido en la estación Chavacano de la línea 3 del metro de la Ciudad de México, luego de que amenazara con una navaja a otro pasajero, quien al parecer habría defendido a la mujer que agredió. Según testigos, el sujeto detenido había aprovechado que el vagón estaba lleno para acosar sexualmente a una mujer, por lo que uno de los usuarios intervino y golpeó al presunto acosador. Ante la vista de los pasajeros, el agresor sacó una navaja y amenazó con picar al hombre que defendió a la mujer. Sin embargo, al llegar a la siguiente estación y ante los gritos de auxilio de los pasajeros, el presunto acosador bajó del vagón e intentó huir. Pero los policías que se encontraban en el andén lo detuvieron con el arma blanca que soportaba, por lo que fue llevado ante el Ministerio Público para responder por sus actos. El hecho fue captado por varios usuarios del metro, quienes posteriormente difundieron los videos en redes sociales.